por la reunificación, recordando lo que fuera reunificación alemana o la de Vietnam, ¿se podrá llegar algo? A la reunificación no creo, eso está demasiado lejos. A tratar de acercar a Corea del Norte con los Estados Unidos tampoco lo creo. A tratar de contener un poco a Corea del Norte es posible, aun cuando fíjate que en los primeros días recién asumido Joe Biden, digamos la responsabilidad de la presidencia de los Estados Unidos, lanzó unos misiles Corea del Norte, ¿no? Como una suerte de desafío. Cosa que es característica si revisamos un poco la historia, cada vez que hay un cambio de gobierno en los Estados Unidos, Corea del Norte hace lo mismo. Porque es como una manifestación de fuerza, como un plantarse frente al nuevo gobierno y decirle, aquí estoy y tengo poder. De aquí en adelante, si quieres negociar... Además señalaban algunos que ni a los Estados Unidos les conviene la reunificación por perder un puesto observador en Asia, ni a China por lo que podría ser la Corea Unificada, ni tampoco a Rusia. Claro, todo depende de cómo se manejaría la reunificación, ¿no? Porque estaríamos partiendo de que la reunificación se daría con el predominio de una de las partes sobre la otra. Si se da el predominio de Corea del Norte sobre Corea del Sur, pierde influencia Estados Unidos. Si se da Corea del Sur sobre Corea del Norte, pierde influencia China, Rusia, en fin. Depende de cómo se daría la reunificación. Lo ideal sería que la reunificación se diera, digamos, pensando en la garantización, la garantía de los derechos humanos de la población de Corea, ¿no? El ejemplo alemán sigue siendo invocado por ellos como una posibilidad. Pero es que hay mucha diferencia entre Alemania y Corea. Hay mucha diferencia entre lo que eran las dos alemanas y lo que son las dos Coreas. Hay diferencias desde el punto de vista cultural, hay diferencias desde el punto de vista histórico, hay diferencias desde el punto de vista económico. Hay una diferencia muy grande. Yo creo que no se debe hacer la analogía entre la reunificación alemana y lo que... La han estudiado como un modelo, como una posibilidad. Pero lo veo, quizás lo único puede ser desde el punto de vista de inspiración. De voluntad política, sí. Exacto. Demostrar que cuando hay voluntad política se puede lograr. Pero hay diferencias profundas entre Alemania y el tema de las Coreas. Y en esa zona del Asia, el tema de Taiwán, que lo invocó precisamente en la conversación de Biden con el líder chino, sigue siendo también muy... Sigue siendo un tema áspero, sí. Sigue siendo un tema que genera... Pues China aspira a tener a Taiwán. Que genera fricción. China no ha renunciado nunca a sus aspiraciones sobre Taiwán y a Taiwán no ha renunciado nunca a su aspiración de ser un, digamos, independiente y absolutamente occidentalizado. Eso será uno de los temas de fricción, como ya quedó demostrado que lo es, ¿no? Lo mismo el tema de Hong Kong, que a pesar del compromiso con Gran Bretaña, de una mayor independencia, de una mayor autonomía y sobre todo de un sistema económico más liberal, China ha venido rompiendo con todo ese pacto. Ha venido rompiendo con todo ese pacto y fíjate lo que ha generado dentro de Hong Kong, ¿no? La gran desestabilización que se ha generado desde el punto de vista social con un impacto también desde el punto de vista económico, que era algo que no estaba previsto, porque nadie pensaba que podía llegar a romperse, digamos, ese pacto en el caso de Hong Kong. Que no se ha manifestado eso en Macao, por ahora, que era también una colonia portuguesa en su tiempo, ¿no? Oye, de Macao, ahí sí me agarras totalmente sin información, no sé qué... Sí, pero ha habido más tranquilidad y una evolución más dentro de los criterios... Dentro de lo esperado, quizás. Sí, debe ser, porque fíjate que no ha figurado mucho, ¿no? En cuanto a información, debe ser que hay, digamos, mayor estabilidad. Pero fueron anexiones de ese expansionismo chino que hoy en día preocupa mucho a la comunidad internacional, incluyendo con el tema de la vacuna. Aunque yo creo que el tema del expansionismo chino ha cambiado muchísimo de forma, ¿no? Ya el expansionismo chino no busca territorio. Ahora el expansionismo chino busca mercados y busca fuentes de, digamos, de energía y de materia prima. Es otro tipo de expansionismo. Lo que pasa es que a veces nos quedamos un poco enquistados en los viejos modelos y pensamos que China quiere territorio. Yo creo que China no quiere más territorio del que ya tiene. Yo creo que China lo que quiere es mercado, quiere, digamos, garantizarse el control y el acceso a las fuentes de materia prima y, sobre todo, a las fuentes de energía. Bueno, la ruta a la seda es un ejemplo para esto. Exactamente. Sobre esto vamos a hablar más adelante. Seguimos conversando con Giovanna y Michel, internacionalista. Ya regresamos. Internacionalista. Nos decía precisamente que a los chinos lo que les interesa es mercado, capitales, comercio. Y la ruta a la seda va a hacer eso, que llega inclusive hasta Europa y seguramente con extensiones a la África y América Latina. Seguramente, sí, claro. Es que eso es lo que yo... Fíjate que nunca antes nosotros habíamos tenido más presencia China en América Latina que en estos tiempos. Este siglo XXI, entre otras cosas, para América Latina se caracteriza por la fuerte presencia de China en diversos países de la región, porque no se trata de uno o dos, se trata de presencia prácticamente en... Al margen de las ideologías y de los gobiernos. Al margen... A veces, digamos, un poco aupados, la presencia comenzó quizás aupada por cierta empatía entre los jefes de Estado de algunos países latinoamericanos y el gobierno chino, pero posteriormente se quedaron, o sea, llegaron para quedarse. Es el caso específico de Brasil, fíjate. La presencia china en Brasil ya era muy marcada desde antes. La colonia china en Brasil era una colonia muy, muy numerosa. Se dice que la colonia extranjera más numerosa en Brasil era la China desde hace mucho tiempo atrás. Esto se incrementó en los tiempos de Lula y en los tiempos de Dilma Rousseff, pero es que no ha cambiado, no ha disminuido en los gobiernos posteriores, no ha disminuido en el gobierno de Jair Bolsonaro. O sea, pareciera que donde llegan, llegan para quedarse, porque tienen una forma de penetración completamente distinta a la que se usaba en otra época. Eso es quizás lo más interesante de ese expansionismo chino del siglo XXI. Es lo mismo con África. Aparentemente están presentes en todos los países con proyectos. En muchos países africanos. Sobre todo donde hay recursos naturales importantes. Ahí es donde más tienen presencia. Ahora, esto es una ruptura también del marxismo clásico, tradicional, que conocíamos, sobre todo el soviético, del dominio del Estado en todo. Aquí la parte del capitalismo de Estado se impone, sobre todo con la libertad en el comercio internacional, ¿no? Perdón, totalmente. En el caso de China, bueno, ya eso es viejo, es archiconocido el tema de los dos modelos dentro de China, pero ya no se refiere tanto, digamos, a los dos modelos por lo que había fuera de la China continental y lo que hay dentro de la China continental, sino que ya mismo dentro de la China continental existen los dos modelos. Es decir, hay un gobierno absolutamente férreo, autoritario, un partido único, pero hay una gran apertura desde el punto de vista económico. Parece ser que eso es lo que se está imponiendo a nivel mundial. Pero en el caso del marxismo, como tú decías, inclusive en América Latina estamos viendo como que nuevas interpretaciones de ese marxismo. Queríamos llegar a eso precisamente después por las elecciones del Ecuador. Sí, fíjate que... Y Bolivia también. Bolivia, fíjate, el caso de Bolivia es un caso interesantísimo porque el presidente Arce llega con el partido de Evo Morales, pero llega marcando distancia de Evo Morales. No sabemos hasta qué punto ese distanciamiento es absolutamente real o es quizás una puesta en escena para mantener, tratar de demostrar que quiere mantener un poco el equilibrio político. No lo sabemos. Pero lo cierto es que Arce le dijo a Evo Morales desde el primer momento, puedes regresar a Bolivia cuando quieras, pero no vas a tener ningún cargo en el gobierno boliviano. ¿Qué es lo que ha pasado también con Correa en Ecuador? Que acaba de declarar que no irá al gobierno. Bueno, Correa, lo que pasa es que Correa no regresa a Ecuador por otras consideraciones. Tiene una cantidad de juicios abiertos, inclusive creo que tiene hasta una condena. Y mientras no se aclare muy bien cómo van a quedar los demás poderes públicos, es difícil pensar que Correa pueda regresar a Ecuador. En Argentina también un poquito esa separación entre los Kirchner y el nuevo presidente. En Argentina, de hecho, se ve de manera interesante, porque fíjate qué es lo que está pasando en Argentina. En Argentina están gobernando prácticamente los dos. O sea, por satisfacer las cuotas de poder del kirchnerismo y de Fernández, hay a veces contradicciones importantísimas. Fíjate el caso de la posición de Argentina con relación a Venezuela en la Organización de Naciones Unidas. Una cosa dijo el embajador y otra cosa dijo el canciller, porque aparentemente el embajador es puesto por el kirchnerismo y el canciller es puesto por el presidente Fernández. Entonces, hay diferencias profundas. Las fisuras son cada vez más evidentes dentro del gobierno argentino. ¿Hasta dónde pueda eso llegar? No lo sabemos, porque la política, si algo ha demostrado, es que es absolutamente impredecible, sobre todo en América Latina. Pero se nota que hay un fracaso en la gestión de gobiernos de derecha, conservadores, por el caso argentino precisamente, por la misma situación en Ecuador, y un retorno a la izquierda, pero no la izquierda del socialismo del siglo XXI tradicional. Para nada. Es que ni siquiera yo me atrevería a hablar, Julio César, y esto pudiera ser un tema de un amplísimo debate, que sería por demás interesantísimo, de una sola izquierda en América Latina. Ni siquiera a principios del siglo XXI cuando más gobiernos de izquierda hubo en la región. ¿Por qué? Porque había como que grados diferentes de esa izquierda en América Latina. La izquierda venezolana para nada se parece, por ejemplo, a la izquierda ni siquiera a la boliviana. Fíjate, la economía boliviana fue una de las economías con mayor crecimiento económico durante varios años consecutivos en tiempos de Evo Morales. Un éxito enorme políticamente. En tiempos de Evo Morales. Él hubiera podido ganar las elecciones si no hay el tema del desconocimiento. Es más, si él no se hubiera postulado a esa nueva reelección, Evo Morales hubiera salido con honores de la presidencia boliviana porque logró un crecimiento y una mejora económica extraordinaria en su país. Eso no se parece para nada a lo que estamos viendo en otros países, digamos, donde existe el control de lo que se llama izquierdas y con ese altísimo nivel de simplismo. Entonces, yo creo que hablar del socialismo del siglo XXI como si fuera una cosa uniforme, que recorrió toda América Latina, me parece que no es del todo adecuado. El mismo foro de Sao Paulo ya hay unas diversificaciones, interpretación distinta totalmente. Completamente. Y hay divisiones dentro de ellos mismos. O sea, no son entes monolíticos. Que tienen una extraordinaria campaña comunicacional, ahí no hay discusión. Que son unos estrategas en materia comunicacional, eso no tiene discusión. Las fisuras generalmente no salen a la luz pública. Las fisuras las manejan ellos adentro. Pero cuando tú te sientas y analizas de manera, digamos, absolutamente objetiva y profunda lo que pasa dentro de cada uno de esos países, te das cuenta, pues, que están absolutamente fragmentados y que la izquierda no se comporta de la misma forma. Por eso yo creo que la tendencia más bien ha sido a buscar una suerte de centro. La misma derecha también ha ido un poquito más hacia el centro. Claro. Es que la derecha ha tenido que ir hacia el centro porque la herencia que le dejó la izquierda, oye, es muy fuerte, es muy pesada. Entonces ellos no... Fíjate el caso de Jair Bolsonaro en Brasil. Todos los problemas que ha tenido porque se quiso ir completamente hacia el otro lado del péndulo y eso le ha generado un altísimo costo político. Entonces está tratando de complacer, digamos, a todo el espectro y busca el centro. Es la teoría del péndulo. El péndulo cuando no tienes, digamos, mucho dinero que te permita sostenerlo en un extremo o en el otro y lo sueltas, o no tienes un aparato represivo importante dispuesto a mantenerte en el poder que sostenga el péndulo de un lado, entonces el péndulo empieza a buscar su equilibrio y el punto de equilibrio es en el centro. Y que fue el éxito de la izquierda con los precios del petróleo y las materias primas. Claro, es que fue una época extraordinaria. Fue una época de extraordin... Esa época de bonanza de las izquierdas latinoamericanas, como a mí me gusta llamarlas en plural, coincide precisamente con esa época de altos precios del crudo. Yo ahora no quiero dejar también un tema que es de orden nacional, pero que es muy internacional y desde el punto de vista jurídico. El tema del esequivo, porque ayer el presidente del Colegio Internacionalista nos hablaba del interés de los internacionalistas de poder opinar y participar, porque hay una sentencia o una decisión de la famosa competencia y jurisdicción de la Corte y la actitud venezolana que va a pasar. Mira, yo creo que Venezuela cometería un grandísimo error si se mantiene completamente al margen de este proceso en la Corte Internacional de Justicia. Al margen de la histórica tradición de no tener reconocimiento de cualquier decisión. No, yo creo que tiene que participar. Yo creo que no tener reconocimiento es casi ficticio. No hay posibilidad de no tener... Pero somos miembros de la Corte. Claro, y no hay posibilidad de no reconocer las sentencias de la Corte, porque una vez que se produzca una sentencia, pues te va a tocar acatarla. No tienes otra cosa que hacer. Ha habido algunas personas, a mi modo de ver, con un altísimo grado de irresponsabilidad, inclusive haciendo llamados a las Fuerzas Armadas. Yo creo que eso debe cesar. Y yo creo que debe haber una voz autorizada a nivel nacional desde el Poder Ejecutivo que deba llamar un poco a las indéreses. Y Venezuela tiene que armarse desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista argumentativo, para acudir a la Corte. Creo que fue un error no acudir a la primera fase. Precisamente cuando la Corte debía pronunciarse sobre la competencia. Y mira lo que pasó. Si la no participación de Venezuela hubiera contribuido a detener el proceso en la Corte Internacional de Justicia, otra hubiera sido la historia. Pero no lo iba a detener. El proceso iba a seguir, e iba a seguir sin Venezuela. Ese es un tema que tenemos que abordar en próxima oportunidad, porque es de primera importancia. Y es lo más importante en la agenda diplomática que tenemos los venezolanos. Debería ser lo más importante. Porque son 159 mil kilómetros cuadrados, ¿no? Debería ser lo más importante. Y la parte petrolera es la salida al Atlántico, ¿no? Con todos los recursos que hay. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a ti, Julio César. Es agradable conversar contigo. Gracias. Gracias a ustedes. Tenía tiempo que no venía a la audiencia. Bueno, siempre va a estar invitada a Brújula Internacional. Seguimos más adelante también con otros análisis en el mundo de la noticia internacional y su análisis en profundidad. Ya regresamos. El electoral respetado por todos, donde además se eligió no solamente a representantes del Congreso, sino también al Parlamento Andino. Y en una discusión de un segundo lugar muy reñido, pero donde aparentemente estarían la derecha y la izquierda nuevamente confrontando. Correctamente, embajador. Particularmente concuerdo con la profesora De Michele en torno al simplismo y el reduccionismo en el que caemos cuando intentamos homogeneizar la izquierda latinoamericana bajo un mismo esquema de patrón económico y político. Esto es mucho más complejo que esto. La expresión de lo que se denominó socialismo del siglo XXI, liderado por Caracas en su momento, no tuvo una homogeneidad en su aplicabilidad, ni en Perú, ni en Ecuador, ni en Argentina. Hemos visto una heterogeneidad en este aspecto. Precisamente, embajador, en el caso de Ecuador, es muy interesante cómo la figura de Lenín Moreno no logró aglutinar en torno a él a los ecuatorianos y un proyecto de reconversión y refinanciamiento económico y político para el Ecuador. De hecho, Lenín Moreno ni siquiera intenta reelegirse como presidente y en su defecto quedan tres grandes candidatos. Rafael Andrés Araúz, como el gran delfín o heredero político de Rafael Correa. Por su parte, también Guillermo Lazo, como una expresión de la derecha. Y un líder muy interesante que es precisamente Jaco Pérez, que representa a estas minorías indígenas que han tomado ya 27 escaños en la Asamblea Nacional, que es un acto a nivel político de representación política. Pero, por supuesto, las discusiones en torno al balotaje se llevan a cabo en torno a si será Araúz contra Guillermo Lazo o Jaco Pérez, siendo apenas la diferencia entre estos dos de menos de un por ciento. Y esto es muy delicado porque, por supuesto, ya se anuncian ciertas sospechas de fraude electoral y esto esperemos que Ecuador logre viabilizarlo en los canales de la democracia. Bueno, muchísimas gracias. En esta primera parte con Dylan Pereira, seguimos con dos temas que son importantes latinoamericanos. Las elecciones, más allá de las elecciones de Ecuador, y espero que parecían imposibles, pero que podría dañar de todas maneras las aspiraciones presidenciales de Donald Trump y, a lo mejor, una decisión del Partido Republicano. No sé cuál es tu criterio en esto. Precisamente, embajador, la política americana sigue siendo noticia, particularmente, por el impeachment, el segundo impeachment, el segundo juicio político que Donald Trump enfrenta. En nuestra perspectiva, más que un juicio político, Donald Trump está enfrentando una elección política porque, en términos prácticos, la legitimidad y la viabilidad de una condena al presidente Trump es muy complicada, precisamente porque necesitaría, en la Cámara Alta del Senado, los demócratas conquistar 16 votos de los republicanos que votasen a favor de la sentencia contra el expresidente Donald Trump. Lo cierto es que es un caso inédito, precisamente recordemos que Trump, estando en funciones, tuvo que enfrentar un primer juicio político, en particular por las deficiencias que se habían detectado en las relaciones con Ucrania, en particular con el presidente Zelensky, y esto, por supuesto, puso en tela de juicio, en su momento, la legitimidad y credibilidad del presidente Trump. Ahora a Trump se le juzga, precisamente, por ser, como lo ha denominado la Cámara, el incitador en jefe de la insurrección en el Capitolio, que significó, sinceramente, un gran golpe para la democracia y las instituciones en torno al respeto a los derechos humanos, la libertad de expresión, no solamente a Rusia, sino a China. Así que creo que se ha amplificado el rango, precisamente, de política exterior de Biden y se doblan los esfuerzos por el multilateralismo. Dentro de esta nueva política de los Estados Unidos, ¿qué se espera en América Latina? Habrá posibilidad también, con lo que está viéndose en los procesos electorales, de una izquierda mucho más dialogable. De hecho, en Ecuador, el nuevo presidente anuncia diálogo con Estados Unidos. Lo mismo que en Bolivia, lo que decía la profesora De Michel, ¿hay posibilidades de alguna nueva realidad latinoamericana de diálogo y negociación? Claro, dentro del respeto a los derechos humanos y a los principios fundamentales de la democracia. Totalmente. Creemos, finalmente, que se va a abrir un nuevo capítulo en las relaciones de Estados Unidos con todo el cono sur y, en particular, también con Centroamérica. La llegada al poder de personajes como Luis Arce Bolivia, que fue el gran artífice del milagro económico boliviano cuando era ministro de Economía del expresidente Evo Morales, ya ha tenido una actitud mucho más abierta a Washington respecto a su predecesor. Lo mismo esperamos por parte de Ecuador e incluso el presidente Fernández de Argentina ha anunciado en breve una visita a Washington. Esto dentro de un marco y un espíritu de cooperación que es necesario. América Latina tiene que reformular su posición hacia una política mucho más moderada. Por supuesto, también respetando la necesidad del imperio económico para el fortalecimiento de la región. Joe Biden ha mostrado ser mucho más cercano a la realidad económica, social y política de nuestros países y, en particular, el tema centroamericano es central, precisamente por la variable de la inmigración. Recordemos que Biden ya ha abierto la puerta a más de 9 millones de personas para regularizarse y convertirse en ciudadanos americanos. Ya han vivido y han formado sus familias en Estados Unidos y es un derecho que forma parte también de las instituciones políticas. Esperemos que esta actitud tenga varias expresiones, no solamente en América Latina, sino también en Centroamérica, donde las caravanas de inmigrantes siguen partiendo hacia los Estados Unidos y es precisamente un tema que debe tratarse en particular también con México. En el último minuto, sé que esta semana participaron ustedes como jóvenes en un foro sobre la reunificación de Corea. ¿Qué lecciones dio ese Movimiento Mundial de la Paz que busca esto como una posibilidad que contribuya a la paz mundial? Precisamente tuvimos la oportunidad de participar en una organización, el UPF, la Universal Peace Federation, y foros en torno a la reunificación de Corea como base en la reunificación universal. Los jóvenes embajadores hemos heredado un caos internacional.